Pax Britannica La primera edición de un juego de rol basado en Star Wars Todos estos juegos se publicaron más o menos por las mismas fechas En el año 85-87 Aproximadamente por ahí Y como veis se trata de un diseñador muy versátil Capaz de diseñar juegos de mesa muy interesantes como este Pax Britannica Y juegos de rol también Y algunos de ellos de los más conocidos O de los que más impactaron Al principio de los años 80 o a finales de los 80 Principios de los 90 Bueno, Pax Britannica Es un juego diplomático Ambientado en la época colonial Donde cada jugador va a llevar A una gran potencia colonial Vamos a llevar a Gran Bretaña A Francia A Rusia A Austro-Hungría y Alemania Italia Estados Unidos y Japón Luego hay países menores Por ejemplo España, Bélgica, Holanda Portugal Pero no los vamos a llevar los jugadores Sino los va a llevar el sistema Una de las cosas curiosas que tiene Pax Britannica Es un juego grande Es un juego muy grande El tablero de juego es muy grande Son dos tableros grandes De papel Y es largo de duración Es un juego cuya partida puede durar 5, 6, 7 horas fácilmente Una de las cosas curiosas es que Al tratarse de un juego diplomático Es un juego donde vamos a tener que negociar continuamente con los otros jugadores Vamos a tener que estar hablando Incluso redactando y firmando tratados Porque aquí los pactos, los tratados Se hacen firmar, se escriben y se firman Es decir, los escribes literalmente Y además solo estás obligado a respetar la letra del tratado Lo cual hace que sea una cosa muy curiosa de este juego Y que además se asemeje mucho a la realidad Donde a veces los países Son capaces de Eliminar, digamos O no respetar el espíritu de un tratado Porque la letra Es lo que respetan solo Solo respetan la letra Y si la letra no deja bien claras las cosas Pues No tienen por qué respetarlo Y esto sucede también en Pax Britannica Pax Britannica es un juego en el que No podemos libremente atacar a otros jugadores No podemos combatirles Entrar en guerra con ellos Vamos a necesitar una excusa A un Causus Belli Como veréis cuando te explique un poco cómo funciona el juego Un Causus Belli Y este Causus Belli Se obtiene de muchas formas Y una de ellas obviamente es No respetando un tratado que hayamos firmado Que hayamos tenido con otro jugador Es un juego en el que además Se refleja toda la época colonial Y se refleja también todos los sucesos que había Por ejemplo cuando hay un Causus Belli Que no se resuelve Se llama a un Congreso de Europa Todos los jugadores van a un Congreso de Europa Donde se resuelven los sentidos por votación Y si alguno de los jugadores decide no respetar Al Congreso de Europa No respetar la decisión del Congreso de Europa Todos los miembros del Congreso de Europa Tienen un Causus Belli contra este jugador Como veis es un juego en el que vamos a tener que estar negociando Un juego en el que los jugadores están hablando Y de repente varios jugadores se retiran a otra habitación a hablar Y negocian mientras los otros miran Ostras, por qué se han ido aquellos dos a hablar Y no sé de qué traman Y probablemente son vecinos míos O tengo yo conflictos con ellos Pues esto sucede en Pax Británica Y esto hacía que las partidas se alargaran bastante Y que además los tratados podían ser secretos O podían ser públicos Dos jugadores iban a otra habitación Redactaban un tratado Lo escribían, lo firmaban Y no lo decían o no lo hacían público O bien en un momento determinado lo hacían público Podían anunciar parte del tratado Una parte solo O toda entera Todo esto lo que hace es que se asemejaba mucho Probablemente a la realidad A cómo era esta época Y hace que el juego sea realmente interesante Y desde luego muy distinto a otros juegos La única pega que tiene a día de hoy Es que hacía falta llevar mucha contabilidad Escribir, llevar unas hojas Unas hojas con mucho Donde se apuntaba mucho Muchas cosas había que llevarlas apuntadas Y esto a día de hoy Pues se nos hace realmente duro Y difícil de asumir Y de poder usar para jugar Pero bueno Más o menos os he contado un poco Cómo funciona el juego De qué va Pero vamos a verlo ahora En el vídeo un poquito más detalladamente Bueno aquí tenemos el mapa del Pax Britannica Como veis se trata de un mapa de todo el mundo Que hace una especie de planisferio Tenemos Pues aquí tenemos Europa Y todos los Que es donde están la mayoría Los jugadores Las potencias Que van a llevar los jugadores Y luego pues tenemos Todas las posibles sitios Donde puede haber colonias Tenemos toda África Tenemos la India Que como veis está controlada Por el jugador inglés Esta es la posición de inicio De la partida Luego tenemos China Que son esas casillas rojas ¿Vale? Y luego tenemos Toda la Oceanía Tengo el sur de Asia Y Oceanía Y en el otro lado Pues tenemos Toda América Que está aquí América del Norte Y América del Sur Y Centroamérica Vale Todas las casillas que veis Hay de diferentes colores Las hay rojas Que hemos dicho Que es China Que son estas de aquí Las hay de color morado Que son estas especiales de aquí Que es el Imperio Otomano Esas tres que ves ahí Luego hay azules Que son sitios donde puede haber No se puede entrar habitualmente Hay que esperar a que haya una revuelta Un levantamiento Digamos un evento Para poder entrar Y las casillas blancas Que son las que vamos a poder entrar normalmente Como veis El juego empieza Ya con Unas cuantas colonias Y unas cuantas Fichas ya colocadas Y tropas Las fichas triangulares Son tropas Que pueden ser bien barcos Vamos a verlo por aquí ¿Veis? Pueden ser bien barcos Pueden ser bien tropas Las hay de tres valores De uno De tres Y de diez Aquí tenemos la India Que tiene un montón de tropas inglesas Lógicamente ¿Vale? Aquí tenemos por ejemplo Argelia Que hay tropas francesas Pero por ejemplo Egipto Como vemos Todavía no está colonizado Nadie lo ha cogido Y es un sitio importante Porque como veis Los números que tiene Son Es el valor El valor ocho libras Es el valor que tiene La casilla Egipto es un sitio Es un sitio de mucho valor Y cinco Es la fuerza De los nativos O de la gente del lugar La resistencia Al ser conquistados ¿Vale? Cinco no es mucho Pero el ocho Es un valor muy alto Lo normal es Por ejemplo Aquí tenéis Veis que hay casillas De cuatro De seis De cinco De tres ¿Vale? Y esos son el valor Aquí por ejemplo Tenemos Sudáfrica Que está ocupada por el inglés Pero veis por ejemplo El Orange Free State Y el Trasval Que son de siete Eso es donde luego Es la guerra de los Boers Ahí no se puede entrar Por ejemplo Son casillas azules No vamos a poder entrar Hasta que Salga la guerra de los Boers Digamos El evento que permite Entrar allí Bueno Más cosas que tenemos En el tablero Pues una cosa muy importante Son estas casillas Son las casillas de mar Aquí tenemos el Océano Índico Pero por ejemplo Aquí tenemos el Atlántico Norte Y el Atlántico Sur Y como veis Hay unas Unas Flotas Mercantes Que son esas Esas fichas triangulares Cada uno Correspondiendo a los países Eso es lo que nos va a permitir mover Nosotros no vamos a poder Colocar colonias Si no tenemos Una flota mercante Que nos permita Llegar hasta allí Si veis Cada una de las colonias Tiene unas casillas De colores Por ejemplo Si vemos ahí Esto de aquí Que es el Río de Oro Que es un Un interés Español Esa ficha redonda Vale Pues comunica Con la casilla roja La casilla roja es El norte El Atlántico Norte Por ejemplo Aquí en el Océano Índico Pues es verde Todas las Las de la costa De África Tienen la casilla El cuadradito verde Porque comunican ahí Si nos vamos Por ejemplo A Sudáfrica Pues veamos Que tiene uno verde Y uno gris ¿Por qué? Porque el gris Es el Atlántico Sur Que lo tenemos aquí Atlántico Sur Vale De manera que Estas flotas Son muy muy importantes Las flotas mercantes Es hasta donde Digamos Nuestra comunicación llega Y es muy importante Porque sin ellas No vamos a poder colocar Nuestras colonias Vale Las fichas de colonias Que tenemos O las fichas Que podemos colocar Son estas cuatro Que tenemos aquí Vale Tenemos Las fichas redondas Que son fichas De No son fichas de control Las hexagonadas Son las fichas de control Y tenemos La que tiene la bandera Del país En este caso La inglesa Que es una Es una posesión Digamos ya El sitio sería Nuestro Y solo nuestro El triángulo En la ficha hexagonada Es un protectorado Es decir Tenemos control Sobre el sitio Pero no No solo nuestro Podría haber Otros jugadores Con otras fichas Y luego tenemos El circulito Que son Influencias Y la línea Que son intereses Que son digamos Los niveles Empezaríamos por intereses Luego influencias Protectorados Y posesiones Y esas son las fichas Que podemos colocar Una cosa especial Es que No vamos a poder Colocar fichas Hexagonadas Donde haya fichas Hexagonadas De otro jugador Solo hay un caso especial Y es que Si lo colocamos a la vez Y llegamos a un acuerdo Con el otro jugador Podríamos formar Lo que se llama Un condominio Como pasa por ejemplo Aquí Que tenemos en la Guayana Ahí veis Que es un condominio Entre ingleses Franceses Y holandeses Que históricamente Pues se repartieron Esa colonia de ahí Que es la Guayana Pero si lo hacemos En otro juego Tendremos que llegar A un acuerdo Porque va a haber Una cosa especial Que es que Si no llegamos a un acuerdo Tendremos un Causus Belli Aquí por ejemplo En este juego Una cosa muy importante Es que solo podremos Es que solo podremos atacar A otro jugador Si tenemos un motivo Un Causus Belli Y colocaríamos una ficha De Causus Belli Cuando pase la situación En la que Digamos si hemos interferido Unos con otros Y habrá que ver Quien tiene el Causus Belli Hace a quien Bueno Eso lo iré explicando Un poquito después Bueno El concepto Que tienes que quedaros Es con Lo de las fichas estas Los diferentes tipos De De fichas que hay Que necesitamos Las flotas Para poder llegar A los sitios A las flotas mercantes Y que Con los dos tipos De fichas que hay Las que son hexagonadas Además Necesitaremos tener Tropas en el sitio Si no tenemos tropas No podemos mantener Nuestros control Vale En cambio Las fichas redondas No nos hacen falta Tener tropas Por eso tenemos aquí La ficha española Como veis No tiene tropas En cambio La francesa Si tiene tropas Necesitamos que haya tropas En el sitio Todos los demás Que son hexágonos Son posesiones O protectorados Tienen Tropas Esta por ejemplo De aquí en medio Que es en el Congo Que es belga Pues no lo tiene Porque es una Una influencia No, un interés Los círculos son interés El de reales son Influencias A ver Que siempre me confundo Con esto Bueno Tenemos los El juego Tenemos 6 jugadores Que A ver si lo veo Puedo sacar desde arriba Tenemos 6 jugadores Que son Inglaterra Italia Francia Rusia Alemania Y Austro-Hungria Que juegan juntos Japón Y Estados Unidos Entonces son 7 No 6 7 jugadores Eso es Y luego tenemos Los países menores Que son estos de aquí Vale Pues ya tenemos Una visión general De lo que es el juego Ahora ir explicando Un poco Por encima Como siempre Recordar que esto No es un tutorial Sino para que veáis Como funciona el juego Esto es un juego antiguo Se puede conseguir aún Pero Es complicado Y es un juego Que requiere Una tarde de juego Larga Es una partida De packs británicas Pueden ser 5 o 6 horas Tranquilamente Bueno Vamos a ver Como van funcionando Las cosas Aquí tenemos El marcador De turnos De turnos De juego Son 10 turnos De juego Y cada turno Nos va a indicar Que flotas Entran de cada país Flotas mercantes Que decidiremos En que mares ponemos Y además Tenemos un marcador De puntuación negativa Que es el Número de puntos Que vamos a perder Si la partida Se acaba ahí Porque como veréis La partida Se puede acabar En cualquier momento Si se dan Una serie de requerimientos Y Esos números De puntos Que todos los jugadores Perderían Aunque como veréis Los culpables De que la partida Se acabe Van a perder Tres veces Esa cantidad De puntos Así que este Es el marcador De turnos Como veis Empezamos en 1880 Y acaba en 1916 Con la Primera guerra mundial Aquí tenemos La secuencia de juego La secuencia de juego Que tenemos Dos secuencias de juegos Una de turno normal Y otra de turno de guerra El turno normal Lo primero que empezaremos Es que son los eventos aleatorios Que es donde hemos Dicho que pueden salir Cosas que afecten A esas casillas azules Que hemos visto Luego viene la fase Administrativa Donde tendremos que Llevar el control De todo nuestro imperio Todos los ingresos Los gastos Las compras Que hagamos Fase de poderes menores Donde veremos Si se activan Los poderes menores O no Fase de movimiento Y cambio de estatus Que es donde vamos A colocar los marcadores Y esto es una fase Muy curiosa Porque en el juego Se realiza Todos los jugadores A la vez Es simultánea Completamente simultánea Después de ese Viene el combate colonial Que combatiremos Contra los diferentes sitios Donde hayamos puesto Nuestros marcadores de control Combatiremos contra Los nativos de allí Vale Se colocarán los marcadores Se ajustarán Se ha habido negociaciones Se habrá que quitar marcadores Se habrá que poner marcadores distintos Se habrá que cambiar Cosas Fase de ajuste De marcadores Luego Negociaciones Y esto es una parte También muy importante Del juego Porque aquí Las negociaciones Se Digamos Es un juego diplomático Las negociaciones Son muy importantes Entre otras cosas Porque se hacen Los tratados Se hacen por escrito Se escriben Vale Y luego Si puede haber Un congreso de Europa Si hay Causus belli Sin resolverse Se irá al congreso de Europa Donde se votará Y se darán unas resoluciones Luego viene La fase de resentimiento chino Veremos Si hemos colocado Muchas cosas en China Que los chinos Se van enfadando Y pueden llegar a Digamos A sacar tropas Y atacar Después Si hay algún país Que ha entrado en guerra Por causa De un causus belli Con otro jugador Pues se jugará la guerra Y en este caso Se juega La secuencia de juego De guerra Después se apuntan Los puntos de victoria Y se apuntan Todas las cosas al final ¿Vale? Como veis Es una secuencia de juego Compleja Y luego además Se le añadimos La secuencia de juego De guerra Aquí es más detallada Que luego Comentaré un poco También por encima Aquí en esta zona Del tablero Tenemos dos De los tracks Importantes Tenemos el track De resentimiento chino Y el track De las tensiones europeas Estos dos tracks Son muy importantes Porque cuando el resentimiento chino Llegue muy arriba Pueden hacer Ver rebeliones En China Y entonces Se puede entrar En las casillas rojas Que os he enseñado antes Se va a poder entrar Y también van a aparecer ejércitos Que vamos a tener que derrotar Entre todos los jugadores Y las tensiones europeas Son más importantes todavía Es porque si llegan a 100 Se acaba la partida Y además el jugador Que haya provocado La subida final De puntos de tensiones europeas Va a perder El triple de puntos Que los demás jugadores ¿De qué puntos? De estos puntos Que hemos visto aquí antes En la tabla de turnos Vemos esos números que hay ahí Que van disminuyendo Según va avanzando el juego Pues ese triple de puntos Se lo llevaría El que cause Que las tensiones europeas Lleguen al punto 100 Las tensiones europeas Van a ir subiendo Por muchas cosas Esta que tenemos aquí Es la tabla de eventos aleatorios Que funciona tirando Dos dados de 6 Primero se tira un dado Y el primer dado Nos indica Donde volvemos a tirar El segundo Y verlo Por ejemplo Si sacáramos un 2 Pues empezaríamos aquí En el 2 Y sacamos luego un 3 Pues resulta que tenemos Agitación francesa Contra los alemanes Y veríamos Resolveríamos ese evento En esta tabla También pueden salir Los ungueres Las rebeliones Se tiran en diferentes tablas Que es estas tablas Que hay aquí Y luego se consulta En la tabla Tabla de Pues se tiran dados Y se va consultando Y se va consultando Donde tiene lugar La rebelión Y eso es lo que va a ir abriendo Esas zonas Azules Si están vacías Si no hay nadie en ella Y también va a hacer Que haya problemas Digamos que haya rebeliones Rebeldes En zonas donde haya protectorados O tengamos Nosotros posesiones Así que esto es como Se va a resolver La tabla Los eventos Algo que También se ha quedado Antiguo Ahora muchas veces No se resuelven por cartas Pero bueno Es La forma que había De resolver esto Esta es la tabla De actividad De los poderes menores Que se va a tirar En un dado Vamos a ver Si está activo O inactivo Y veremos Luego dos dados de seis En donde Se ponen activos Los poderes menores Siempre van a colocar Intentar colocar protectorados Y esto puede causar Que tengamos Causus Belli contra ellos Por ejemplo Si nosotros colocamos En En Marruecos Una influencia Cuando el español Coloque Se active en Marruecos Y coloque un protectorado Tendremos un Causus Belli Contra el español Esto es por ejemplo Es una maniobra Que suele hacer mucho El americano Para intentar Conseguir un Causus Belli Contra el español Y poder tomar Cuba Filipinas Puerto Rico Y todas esas cosas También tenemos aquí A los poderes Mayores Que no juegan A veces cuando juegan Menos de siete jugadores El mínimo para jugar son cuatro Pues tenemos que Tanto Italia Rusia Como Japón Se convierten en Poderes menores Y vemos aquí Si se activan Y también tienen sus tablas De donde se activan Cada país tiene una hoja De inicio Como veis Esta es la inglesa Donde nos va a explicar Todas las cosas que tiene Por ejemplo Vemos aquí Todas las posesiones Y las tropas Donde comienzan Del jugador inglés Vale Nos va a poner también Aquí un pequeño resumen Económico De como va a comenzar La hoja económica Del jugador inglés Que es esto que tenemos aquí Veis Pues empieza con un número De 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 estados Un número de posesiones El valor La suma de los valores De las áreas económicas Que está ahí 85 Luego Los gastos Bueno Todo Todo Lo va poniendo muy detallado Vale Cada jugador Y cada jugador Tiene una hoja De esas Y aquí abajo Vamos a tener Un análisis De los costes De cada cosa Por ejemplo Veis aquí Los valores Del área Que puede ser De 1 a 9 Y dependiendo De lo que tengamos Un interés Una influencia Un protectorado O una posesión O un dominio Nos va a dar Más o menos dinero Por ejemplo Si vemos aquí El del último valor El de 9 Pues un 9 Un interés de 9 Nos da 9 cada turno Una influencia 13 Un protectorado 26 Una posesión Ya baja un poco 25 Vale Y un dominio Pues ya La cosa es diferente 15 Como veis Pues dependiendo De lo que tengamos Lo que pasa Que tiene sus ventajas Cada una de las fichas Vale Porque si Por ejemplo Si tenemos una posesión O un dominio Nadie más puede estar allí En cambio Si tenemos un protectorado Podría haber intereses De otros jugadores De manera que Eso es lo que Tenemos en cada uno De los jugadores Tiene una hoja Como esta Que yo la he plastificado Como esta de aquí Y bueno Y cada una Viene el despliegue inicial Y también una ayuda Esta es la hoja francesa Que como veis Es mucho Tiene mucho menos Que la inglesa Y que también viene Con sus números Sus cosas Debajo la ayuda Y también tenemos Como ejemplo La japonesa La japonesa Como veis Los japoneses Empiezan con muy pocas cosas Vale Porque todavía No eran una potencia colonial Y todo esto Se va a reflejar Luego en la hoja Que vamos a tener Que ir apuntando Esa es la hoja De control económico Que tiene cada jugador Como veis Están ahí todos los años Cada año Y las columnas Donde vamos a ir apuntando Todo lo que vamos Construyendo Lo que vamos consiguiendo Y demás Y vamos a ir apuntándolo Como veis Esto es un juego antiguo Y se hacía todo en papel Y además Había que apuntar mucho Y llevar una contabilidad Bastante detallada Ahora os voy a enseñar Una hoja Que está algo apuntada Para que veáis Veis aquí en esta hoja Está todo apuntado Con mucho detalle Y hay que ir Teniendo mucho cuidado Porque esta contabilidad Era delicada Y era importante Para el juego Esa es una de las cosas Que claro Obviamente ha quedado Muy antigua Ya los juegos No utilizan Este tipo de cosas En la fase de cambio De estatus Y movimiento Hemos dicho Que se hace Todos los jugadores Lo hacen todo a la vez Por ejemplo Si estuviéramos En esta parte de África Pues podría pasar Que el jugador alemán Decidiera colocar Pues una influencia En Asante A la vez que el inglés Colocara por ejemplo Una en Camerún ¿Vale? Se colocarían las fichas Y ambos los estarían haciendo A la vez Tendrían que pagar sus costes Tendrían que ver Si tienen que llevar tropas o no En el caso de fichas redondas No hay que llevar tropas Porque no son marcadores de control Pero en el caso de fichas Hexagonadas Si Por ejemplo Si colocamos un marcador aquí Un protectorado En Nigeria Tendríamos que llevar las tropas El inglés tendría que llevar Las tropas Para combatir con los tres puntos Que tienen ahí La gente de Nigeria ¿Vale? Podría pasar también Que a la vez que pone El inglés Pusiera el francés Un protectorado También llevando sus tropas En ese caso Inmediatamente Se produciría un Causus Belli Causus Belli mutuo Y colocaríamos aquí Un marcador De Causus Belli En cada uno De los dos jugadores Significando que ambos Tienen un Causus Belli Contra el otro jugador ¿Vale? ¿Esto cómo se va a ver? Bueno, nosotros tenemos En las tablas En las tablas que tenemos De los De las De cada uno De los países Tenemos Aquí veis Esta tabla Que son los Los posibles Causus Belli Como influyen Unos con otros Vemos A la izquierda Vemos Que tipo de marcador Ponemos Y a la derecha Arriba La columna de arriba Vemos que marcador hay Y dependiendo del color Pues nos va a dar Si tenemos un Causus Belli Mutuo Hay Causus Belli Se puede poner No se puede poner O que es lo que pasa ¿Vale? Esta es una tabla Un poco compleja Pero que Una vez que has jugado La conoces ya fácilmente Y enseguida sabes Básicamente Por ejemplo En este caso Que yo he puesto aquí Colocando a ambos protectorados El Causus Belli es mutuo Ambos podrían Tendrían opción De declararse la guerra En este caso ¿Vale? Han podido colocar Por cierto Tanto Alemania Como Francia Como Inglaterra Porque tienen Todos tienen Aquí en el Atlántico Sur Su flota mercante Si no tuvieran Su flota mercante No podrían haber colocado ¿Vale? Esto es como se desarrolla La fase de cambio De estatus y movimiento Que es bastante caótica Porque claro Mientras unos jugadores Están colocando por aquí En África Habrá otros que estén colocando Aquí en América O otros en Asia ¿Vale? Con lo cual Pues se ha que ir avisando Y tienes que ir avisando Cuando colocas Una ficha Donde ya tiene otro jugador Tienes que ir avisando Porque se puede ir colocando Puede haber un casus belli O puede no haberla O el otro jugador Puede decidir subirla Por ejemplo Si aquí En lugar de colocar El inglés Por ejemplo En lugar de colocar Un protectorado Hubiera decidido colocar Una influencia Y luego el jugador francés Coloca un protectorado Inmediatamente Tendría que avisar Al inglés Oye Que te estoy colocando aquí Porque esto Reduciría La influencia A interés Y esto además Genera puntos De tensiones europeas Y además El inglés Tendría la opción De decir No Pues ahora lo subo A protectorado Y colocar su ficha De protectorado Y que el casus belli Fuera mutuo ¿Vale? Todo esto se va Se va haciendo a la vez Y esto causa Que sea algo caótico Pero hay que estar hablando Hay que hacerlo No hay tiempo para hacerlo Es decir No se hace Ya se acaba Y tienes un tiempo Sino hay que hacerlo Poco a poco Y darle tiempo A los otros jugadores A responder a tus acciones Digamos Tienes que ir hablando Y contando las cosas Que vas haciendo Si influyen en otros jugadores Hay veces que tú no lo das Por ejemplo Si el alemán ha colocado Aquí en Asante Y luego el inglés Quiere colocar Pues pasaría lo mismo A lo mejor Y dices Ah bueno pues yo también Voy a colocar en Asante Una influencia Las influencias No se molestan entre ellas Pueden estar juntas No producen Causus belli entre ellas Porque no son marcadores de control Los marcadores de control Son los hexagonados Son los que van a generar Causus belli Estos de aquí Simplemente son Pues literalmente Lo que dicen Son influencias O intereses En esa zona Y no Generan Tensiones europeas Y no generan Nada Al ponerlas Al ponerlos Ojo Si al quitarlos Al quitarlos Siempre se generan tensiones Incluso si decides Quitarlo por tu propia voluntad Se generan Tensiones europeas Lo que se hace Cuando se colocan las cosas Lo que se hace Para saber si la cosa No está establecido Por ejemplo Estos dos protectorados En Nigeria Para saber Que no están establecidos Lo que se hace Es que se colocan Con una interrogación Encima Significa que lo he colocado Este mismo turno Y que todavía No está asentado No he combatido todavía Contra los lugareños Contra los nativos Y no he podido Colocarlo todavía A pesar de todo Se estaría generando El causus belli Tendríamos un causus belli mutuo Aquí los dos ¿Vale? En cambio Las influencias Y los intereses También se coloca El marcador de interrogación Simplemente para que Los jugadores sepan Cuáles son Los que se acaban de colocar Para tener ese pequeño control En la fase de movimiento Que en vez de status No hace falta Que vayamos moviendo Zona a zona Podremos mover directamente A donde sea Siempre y cuando Tengamos Nuestras flotas mercantes ¿Vale? Pero no hay que ir moviendo Poco a poco Simplemente Podemos colocar directamente En cambio En las guerras Si tendremos que ir moviéndonos Poco a poco Es una cosa importante Que hay que tener en cuenta En el juego Y además En la guerra Necesitaremos Lo que se llama Derechos de carbón Necesitaremos tener Alguna colonia Que dé a ese mar Donde vamos moviendo Nuestras tropas Y que nos dé carbón ¿Vale? Para poder movernos Y esta es una de las formas En las que Se puede ahogar a un país En una guerra Y es negándole derechos de carbón ¿Vale? Si no tiene ninguna colonia O no tiene ningún aliado Que le dé esos derechos de carbón Ahora cuando hable Un poquito de las guerras Lo explico otra vez Un poquito mejor Nos quiere explicar un poco Cómo funciona la guerra Para empezar Hay que tener claro Que para que un jugador Un país Puede declarar la guerra A otro jugador Necesita un causus belli El causus belli Se consigue de muchas maneras Una que hemos visto Es como hemos visto Aquí en África Si dos jugadores Colocan protectorados A la vez Pues habría un causus belli mutuo ¿Vale? Y eso lo vamos a ver Como hemos visto En la tabla esta de aquí De resultados Cuando se colocan marcadores Se ponen o se quitan Pero también hay muchos Otros motivos Aquí tenemos un resumen De los causus belli Puede haber por ejemplo Por la rotura de un tratado O hay causus belli automáticos Por ejemplo Para Inglaterra Cada vez que alguien coloca Fichas de control Cerca de la India O en la India Para Rusia también Si los coloca ahí cerca Digamos en lo que sería Su zona de influencia ¿Vale? Hay muchas posibilidades Todo eso nos va a dar Causus belli Cuando los causus belli Tengamos un causus belli Podemos usarlo Para declarar la guerra A otro jugador La guerra Se va a resolver Siguiendo esta secuencia De juego Que tenemos aquí ¿Vale? En la creciente alianza Se termina aquí La iniciativa Primero mueve una alianza Luego mueve la otra alianza Se van realizando los combates Poco a poco Bien La secuencia de guerra Es un poco compleja Y es más detallada Que el resto del juego Y esta vez Si se va a desarrollar Por turnos No todo a la vez Cuando se declara una guerra Vamos a ir desarrollando Como hemos dicho La secuencia de juego De guerra Moviéndose una alianza Primero Y luego otra alianza Después Las alianzas Se van a determinar Por los tratados Que los jugadores Tengan firmados Y teniendo en cuenta Que si los jugadores No respetan los tratados Eso generará Nuevos causos belli Contra los jugadores Con los que no han Respetado los tratados Y podrá haber guerras Entre múltiples países Pero para que os hagáis Una idea de cómo funciona Supongamos que Gran Bretaña Entra en guerra Con otro país Lo primero que haría Es mover sus tropas Desde Gran Bretaña Aquí tenemos Gran Bretaña Y como veis Tiene salida Al cuadrito rojo Que es el Atlántico Norte Las tropas Y los barcos De Gran Bretaña Saldrían De Desde Gran Bretaña Aquí tendríamos La flota inglesa Por ejemplo Con alguna tropa Que le acompaña Y Se moverían A la casilla Del Atlántico Norte Vale Eso sería un turno Cada turno Vamos a movernos Un espacio Un espacio Desde Desde el país natal Hasta el Atlántico Después Hasta un mar adyacente Desde ese mar A otro mar adyacente Para ahí vemos Que mares Contactan con cada uno Y desde eso Nos podríamos mover A las colonias Que tuvieran O a los sitios Donde tuvieran También los cuadrados Que significa que Contactan Con ese mar Una cosa importante Es que para movernos Vamos a necesitar Tener derechos de carbón Los derechos de carbón Nos los dan Desde luego Las propias Metrópolis De los diferentes países Nos dan derechos de carbón Pero también nos lo van a dar Las colonias que tengamos O nos las pueden dar Derechos de carbón Otro jugador Necesitamos tener Un marcador de control Que dé a ese mar Que nos ceda Derechos de carbón Para poder movernos Si no No vamos a poder movernos De hecho Una de las formas Que por ejemplo Gran Bretaña Que suele tener Un gran dominio naval Tiene de eliminar A los enemigos Es bloqueando Esos derechos de carbón Con pequeñas flotas Por ejemplo Con una flota de uno Podría venir aquí Bloquear aquí Al Río de Oro Para evitar que España Diera O aquí O bloquear aquí Senegambia Para evitar que Francia Diera derechos de carbón Incluso así misma No podría dar Derechos de carbón A la propia Francia Porque La flota inglesa Estaría bloqueando Esa casilla De manera que Esa es una de las formas Normalmente el inglés Puede conseguirlo Porque es el que tiene La flota más poderosa Con diferencia Puede conseguirlo Para ir bloqueando De hecho Las tropas Que queden así Quedarían desabastecidas Y se acabará el aire así Si no consiguen llegar A ninguna salida Hasta su Hasta su metrópoli Quedarían eliminadas Y es una forma fácil De conquistar los territorios Sin tener que Combatir contra ellos Físicamente Claro que también Puede haber Comunicaciones Por ejemplo Por dentro de África Podría haber comunicación Y demás Las guerras son Algo más No digo que sean Tácticas Porque bueno Esto es una escala Muy grande Serían muy estratégicas Pero Si hay pequeños trucos Pequeñas cosas Que se pueden hacer Y hay cosas Por ejemplo Que son peligrosas Una guerra muy peligrosa Por ejemplo Para la Gran Bretaña Es evidentemente Una pelea con Rusia Por La zona de la India Como veis aquí La zona de la India Es muy importante Y Rusia Puede llegar Por tierra Sin necesidad De utilizar sus flotas Con lo cual La gran flota inglesa Que domina el mar No afecta a los rusos Rusia es un enemigo Muy malo Para Gran Bretaña Precisamente por eso Porque la flota inglesa No puede intervenir Y bloquear Como si hace A todos los demás Bueno Hemos visto que Paz Británica Es un juego Que tiene muchas cosas Tiene muchos detalles Tenemos todo El tema De los enfrentamientos De los causus belli Como se pueden causar Y como podemos hacer Que entrar en guerra Con un país Hay veces que A las potencias más grandes A Gran Bretaña O a Francia Les interesa atacar A otros países Para capturar sus colonias Pero necesitan una excusa Un causus belli Los otros países Los otros jugadores Pueden digamos Bajarse los pantalones Cuando Francia O Gran Bretaña Les pisan Para no darles Un causus belli Y salvar así El resto de sus colonias Esto pasa También hay veces Que tú puedes Forzar un causus belli Con un país menor Por ejemplo En el caso De que juegues Con Estados Unidos Pues es muy común De entrar a forzar Un causus belli Con España Para que Aparezca la era La era hispanoamericana Y poder tomar Cuba Filipinas Puerto Rico Poder incluso Tomar Marruecos Entonces es una Forma muy común De hecho La forma común Es el americano Colocando fichas De intereses De influencias En Marruecos De manera que Cuando el español Se active Allí en Marruecos Y coloque un protectorado Le dará un causus belli Al americano Esa es la forma También hay un evento Que produce Esta guerra hispanoamericana Bueno Estos son pequeños trucos Que se van aprendiendo Cuando uno va jugando al juego Pero que reflejan un poco La diplomacia En la política De esta época Una cosa Muy a tener en cuenta Es el tema De las dos marcadores Que hay La tensión El resentimiento chino Y las tensiones europeas El resentimiento chino Va creciendo Según vamos colocando Colonias En China Hasta que Estalla una revuelta china La revuelta La época La revuelta de los boxers Es lo que simula Que hemos visto Por ejemplo En la película 55 días en Pekín Que es donde Todos los países entran Y además Los países Pueden entrar A atacar a los chinos Y además Si cuando acaba la revuelta Tienes tropas allí Puedes ocupar Diferentes provincias Y esto se simula Con esta regla Del resentimiento chino Y hace que Sucedan alianzas De los más peculiares Porque se forman Condominios Se forman Digamos Se reparten Los territorios Varios jugadores En el mismo sitio Una cosa muy importante Que tiene el juego Que tiene el juego Es que La forma de ganar Es la misma Pero no ganan Por igual Todos los países Cada país Tiene un divisor Cada país Divide sus puntos De victoria Por un número Por ejemplo Gran Bretaña Divide entre 10 Mientras que Francia Divide entre 7 O Alemania Divide entre 5 Italia entre 2 De manera que Gran Bretaña Necesita 5 veces Más puntos Que Italia Para ganar O necesita Casi una Media vez más Que Francia O el doble O el doble Que Alemania Para poder ganar Y esto Significa Que el tamaño De cada jugador En el tablero No va a ser el mismo Y esto hace que el juego Sea completamente asimétrico Y esto hace que el peso De cada jugador Sea distinto Evidentemente En este juego Entrar en guerra Con Gran Bretaña Es ser aplastado Gran Bretaña Es el poder Casi omnipotente En este juego Esto hay una forma De contrarrestarlo Y es que Una de las formas Que se acabe la partida Es si declara La primera guerra mundial La primera guerra mundial Se declara Cuando las tensiones europeas Llegan a 100 O bien Cuando 4 poderes europeos Están en una misma guerra Y además Cuando se produce esto Cuando las tensiones Llegan a 100 El jugador Que ha subido El último punto Va a perder El triple de puntos Que los demás Y cuando se trae una guerra El primer jugador Una guerra Con 4 poderes europeos Y se supone Que es la primera guerra mundial El primer jugador Que ha entrado En esa guerra Y el último El número 4 Ambos pierden El triple de puntos Y esto hace Que Gran Bretaña Tenga que tener Mucho cuidado Al entrar en guerras Con muchos países europeos Y las alianzas Entre los países europeos Sean efectivas Para mantener en gala Gran Bretaña Las tensiones europeas Por ejemplo Es una cosa Que va subiendo A lo largo del juego ¿Cómo va subiendo? Pues cada vez Que un jugador Que no sea Gran Bretaña Alemania No, que no sea Gran Bretaña Estados Unidos O Japón Cada vez que uno De esos jugadores Construya Flotas De 1 o de 3 puntos Va a subir en 1 punto Las tensiones europeas Y si construye Flotas de 10 Sube en 3 puntos Las tensiones europeas Digamos que Eso va simulando Un poco la escalada bélica La carrera militar Que conduce A la Primera guerra mundial También cuando se van rompiendo Tratados Cuando hay guerras Cada turno de guerra Cada inicio de guerra Todo eso va subiendo Las tensiones europeas Y llega un momento Que al principio No importa que suban los puntos No importa subir los puntos Pero cuando está muy alto Hay que tener mucho cuidado Porque puede ser el jugador Que llega al 100 Y el que pierda El triple Y hay que tener mucho cuidado Con eso Hay que estar Muy vigilante Estos son unos pequeños Mecanismos interesantes Que tiene el juego Para Digamos Simular la época Y simular esa tensión Y esa tira y afloja Entre los diferentes países Todo esto hace que el juego Sea extremadamente interesante Es un juego Que se hace largo de jugar Que a día de hoy Es complicado de jugarlo Precisamente por eso Porque estamos acostumbrados A jugar juegos más rápidos Es un juego Que puede durar 5, 6, 7 horas Y además Con negociaciones largas Con discusiones Con Con tiras y aflojas Con Con dándose codazos Casi físicamente A veces Entre los jugadores Y bueno Pues eso A día de hoy Es un poquito complicado Pero es un juego Que es muy recomendable Yo cuando he estado repasándolo Y cuando he estado colocándolo Me han entrado muchas ganas De jugarlo Recuerdo aquellas partidas En las que yo Me lo pasaba muy bien Y además Es muy divertido Jugar con países grandes Y con países pequeños Cada país tiene su estrategia Y tiene sus puntos fuertes Y sus puntos débiles Y como existe ese Ese número Que divide los puntos Entre cada jugador Aunque Inglaterra Sea Gran Bretaña Sea el país dominante Jugar con Japón O jugar con Estados Unidos Que tiene unos números Divisores pequeños Se hace muy interesante Porque con pocas cosas Puedes ser capaz De ganar la partida Bueno Pues esto es lo que es Pax Britannica Para los que no lo conocías Lo que no conocíais Pues ya Os servirá para recordarlo un poco Pero los que no lo conocíais Es un juego interesante Es un juego que yo creo Que se puede conseguir De segunda mano Probablemente Y no debe estar muy caro No he mirado los precios La verdad se ha dicho Y que puede ser Curioso Pues para unas jornadas Grandes Para una casa rural Para un evento Lúdico Donde se junte mucha gente Pues muy divertido de jugar Bueno Yo creo que es un juego Como siempre digo Interesante Y como siempre digo También Espero que os haya resultado Interesante este vídeo Muchas gracias por verme Y hasta la próxima Y hasta la próxima Donde se junte mucha gente